Hola a todos, soy Superman Coreana. Hoy yo trae una receta, una comida coreana más popular para los extranjeros. Creo que ustedes todos van a gustar con esa receta, se llama bulgogi. Y muchos me pidieron para hacer esa receta, porque ya conocieron comida coreana bulgogi es más popular. Yo preparé 1.2 kilogramos, más o menos 3 libras de res. Y cualquier parte, pero a mí me gusta más si tiene un poco de grasa, es más suave y rico. El punto es que hay que cortar más delgada. Para poder cortar mejor, hay que ponerlo en el congelador más o menos unas 4 horas. Así no estaría tan duro y así se puede cortar más delgado y más fácil. Pero yo lo corté sin ese proceso por no había tiempo. No sale bien delgadita, ustedes hagan más delgadita. Ingredientes, 1.3 de azúcar, yo lo usé, como 70 milímetros de azúcar. Y 2 de mirim, 100 milímetros de vino de cocina. Puede usar soju. 150 milímetros de salsa soja. Realmente vino de cocina sabe ácida, por eso no se cae bien con bulgogi. Si no hay mirim, puede usar un poquito de alcohol. Voy a licuar kiwi y cebolla y 4 dientes de ajo. Uso kiwi porque yo no lo corté muy delgada, por eso estoy usando. Si ustedes cortaron muy delgada, no lo usen ese kiwi por favor. Así cebolla y 4 dientes de ajo. Voy a licuar. Si así no licua bien, pueden poner condimentos que hicimos un poco antes. Así va a licuar bien. Y hay que verter lo que hicimos, lo que licuamos, en donde es salsa. Integramos todo con la res. Hay que mezclar bien para que res tenga ese delicioso condimento. Voy a hacer bulgogi al estilo de seúl. Corea es pequeño, pero hay varios tipos y estilos de comidas de cada estado o ciudad. Así ya mezclé bien. Y pongo semilla de sesamo tostada. Vamos a reposar 30 minutos. Realmente puede hacer recién, pero para que la res tenga más sabor, por eso hay que varinar. Por bulgogi, estilo de seúl, tiene fideo de camote. Hay que poner en agua fría por más o menos 30 minutos. Después de 30 minutos, cortamos una vez mitad porque es muy largo. Si no hay fideo, solo sigue el siguiente proceso. Voy a cortar uno por cuatro de cebolla, uno por cinco de zanahoria, y cinco de cebolla verde. Solo falta freír. Solo voy a usar mitad de cantidad que yo lo mariné, porque solo mi esposo y yo, mis niños van a comer por eso. Otra mitad puede congelar o puede comer como en dos o tres días de resfriador. Un vaso de agua necesita. Si ustedes no tienen fideo, es todo. Perfecta sabor con condimientos, lo que nosotros preparamos, con verduras. Pongo zanahoria y cebolla, lo que nosotros cortamos. Y cebolla solamente, parte de duro voy a poner. Otra parte de verde voy a poner cuando terminamos. Y cocina bien. Si no hay fideo, ustedes pueden comer ahora ya. Ya tiempo de comer. Pero para poner fideo, voy a seguir. Para poner fideo, necesita un vaso más de agua. Y ponemos fideo. Hay que mezclar bien. Mientras hirviendo también, hay que mezclar por ese fideo. Y vamos a poner cebolla verde, lo que quedó. Y mezclamos. También necesita un poquito más de condimentos, por eso voy a poner una cucharadita de azúcar, una cucharada de salsa soya. Es todo. Se ve muy rico, ¿no? Este fideo, mis niños siempre le gustan muchísimo y comen mucho. En el siguiente video, voy a preparar otro famoso receta de Corea. Muchas gracias. Suscríbete y activa la campanita. Dame comentario y también like. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.